Hello, hello, hello kids. Welcome back to your English class. Hola niños, bienvenidos de vuelta a la clase de inglés. And today we are going to learn about a new shape. Hoy vamos a aprender acerca de una forma geométrica nueva. So what shape is that? This. This is the square. This square. Vamos a aprender sobre esto, sobre el cuadrado. So what color is this square? This square is green. Very good. El cuadrado es verde. Now kids, let's see some things that has this shape. Ahora vamos a ver algunas cositas que tienen esta forma geométrica. Veamos. For example, we have this, the gift box. Gift box. Una caja de regalo. Pueden ver que tiene la forma de un cuadrado. Ok. Un cuadrado, una forma geométrica cuadrada, the square shape, means that all the sides are the same. Ok. Es decir, que tienen cuatro lados y que todos los lados son iguales, del mismo tamaño. This square shape. Now let's see. Oh, we have this. The Lego. The Lego has the shape of a square. And what else? Oh, this. We have some windows that also has the shape of a square. Algunas ventanas también tienen esta forma, una forma cuadrada, square shape. And what else? Oh, some paintings, algunas pinturas, algunos cuadros que pueden conseguir en su casa. For example, this one, they have the shape of a square. Ok. Algunos cuadros que tienen en su casa, tienen la forma de un cuadrado. Ok, kids. Now I want you to help me to find the square shapes. Ok. Veamos cuáles de estos objetos tienen una forma cuadrada. Ok. We have this one. The painting. The painting has the shape of a square. And what else? Oh, the window. The window has the shape of the square. Very good. And what else? So, we have a clock. Tenemos un reloj. Tenemos an egg, un huevo. We have another shape, the triangle, un triángulo. And we have a gift box. Tenemos una caja de regalos. So, the gift box has the shape of the square. Very good. So, we have the painting, the window, and we also have the gift box. So, kids. Today we learned about a new shape, the square. Hoy aprendimos sobre una forma geométrica nueva, el cuadrado. So, this is all for today. And I will see you in the next class. Bye. See you.